Si ustedes se fijan, todos los capitales, todas las inversiones, y vamos a dejarlo entre comillas, porque no son inversiones directas, son inversiones donde participaron los fondos de México por políticas neoliberales, fondos de desarrollo mexicanos, como es Bancomex, como es una finza, están apoyando a estas empresas y fueron quienes participaron en la inversión. Y aquí podemos ver cómo estas empresas tienen integrados los 19 mil 376 oxos. Aquí viene lo importante, no pagan la transmisión, imagínense, o pagan algo simbólico, pagan 11 centavos por cada kilowatt hora en el transporte de la energía los oxos, cuando una tienda normal paga un peso de transporte de energía. Son los costos del servicio de transmisión comúnmente conocidos como porteo o porteo estampilla. Podemos estimar cuánto significa este no pago del transporte y son 593 millones en el año 2021. Estos 593 millones fueron ingresados, socializados, se le dice, en el mercado eléctrico mayorista y lo pagaron, lo pagamos todos los mexicanos en nuestros recibos. Este beneficio no es ni siquiera un subsidio del Estado, es un subsidio que damos todos los mexicanos por no pagar el transporte. No está aquí incluido el costo del respaldo, el que me permite tener energía eléctrica las 24 horas en cada uno de los oxos, que lo da CFE y que tampoco lo pagan. Aquí está solamente el transporte. Entonces, como ustedes pueden observar, sí tienen grandes beneficios, sí tienen gran interés para que estos sistemas continúen, porque las utilidades son extraordinarias para ellos, no por ser más competitivos ni más eficientes, sino porque se les crearon esquemas abusivos y en favor totalmente de ellos. Gracias por ver el video.